Gracias, señora presidenta. Un abrazo para nuestro letrado Ignacio Astarloa, letrado entre los letrados y persona como las mejores, conste en acta. Gracias, señora presidenta. 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 Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor presidente. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora presidenta.